Yeah Creo que tú y yo somos un caso muy especial Siempre nos entendemos más que allá de lo verbal Aunque nos fascina hablar literal, pensar y besar Y lo hicimos en la primera, sin esta forma No olvido que tu voz era un saxo Afinado y entonándole al saxo Seguro y sin pisar en flexo Lugurioso inspirándome al beso Todavía recuerdo ese vestido negro de cierre Y que el licor no te dejaba pronunciar la guerra Me dijiste que emperre y yo te dije Shhh, no quiero que te aterres Te besé hasta la guía de ti Y seré tu seno madre La mañana entre ti que no te gusta que te paren Y menos con el humo del cari Me dijiste ahora que pensarás de mí Te dejé hacerme el amor y no me resistí No pude evitar reírme y solo respondí Lo único que creo es que debes quedarte aquí Contigo he tenido muchas emociones bruscas Es que cualquier situación se presta porque te luzca Me diste a probar el sushi y eso no me gusta Yo te di a probar la marica y no lo te busques Somos un complemento el uno del otro Ya no somos tú y yo ahora somos nosotros Le pusiste pegamento a todos mis sueños rotos Ya no estaba con anestesia porque solo no tú Contigo soy feliz hasta viendo la tele Somos propiedad privada sin firmar papeles Amo que me sale y que te quedes conmigo a dormir Porque siempre en la mañana la almohadita huele a Don Nagarang, Don Nagarang Un beso en el hombro, aplico el refrán Los miedos se van y las ganas que están Esperando a que despierta pasase al afán Don Nagarang, Don Nagarang Un beso en el hombro, aplico el refrán Los miedos se van y las ganas que están Esperando a que despierta pasase al afán Tú misma lo has dicho siempre Eres pura Entre tanta contaminación, eres pura Ya no quiero que te vayas, quiero que te quedes Yo sé que no te da miedo y también sé que puedes Solo pido que te atrevas, tú eras y cedes Yo te espero dibujándote en todas las paredes Si me faltas tengo muchos cambios de ánimo Me llevas a un universo magnánimo Tú me subes la arena en el máximo Eres como la esmeralda de este cuáximo Allá afuera hay un mundo de comportamiento extraño La confianza se digiere y todo te hace un daño Yo te ofrezco mi mano y te digo elévate Hagámoslo juntos en mi vida quédate Ven Quédate Esta noche Y escúchate a canción todos los días Para que en cada luna sea mía Quédate Esta noche Quédate Y escucha esta canción todos los días Para que en cada luna sea mía Hoy En nuestro cuarto de hotel Voy a ser Voy a hacerte mujer Voy a hacerte feliz Voy a hacerte feliz Ya de esa canción No le Ned ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.